¿Qué pasa con el salmorejito? Pues mira, hoy voy a tomarme un salmorejito primero, luego unas albóndigas que ya están hechas de ayer y una naranjita de bot. ¿Qué pasa con el salmorejito? Mira, hoy pasan hambre unos 800 millones de personas. Y ya en el 2005 el número de personas hambrientas se igualó al número de personas obesas y con sobrepeso. Hoy, sin embargo, el número de personas obesas y con sobrepeso ha duplicado el número de hambrientos. Hay 1.500 millones, de los cuales 500 millones son obesos. La dieta mediterránea es curiosa porque no es tan tradicional como decimos. Se define en los años 40 en Grecia. Y es, en definitiva, una dieta local de la región mediterránea basada en una serie de productos, no solamente sanos, sino sobre todo balanceados, que incluyen el aceite de oliva, incluye el vino, incluye mucho pescado y luego después incluye productos artícolas, como puede ser la cebolla, hoy, antes no, el tomate y el pimiento, etc. De todas maneras, hay un poco la tendencia de decir que todo el mundo tiene que comer dieta mediterránea. Lo bueno de la dieta mediterránea, como cualquier otro tipo de dieta local, es que es adaptada a las condiciones locales, a las necesidades locales, con productos locales y estacionales. Bueno, he tomado muchos tipos de insectos, pero si me preguntan lo más raro, quizás mono seco. Y te explico, era en una misión de recolección de semillas en el Amazonas, en el Amazonas peruano, cerca de Iquitos, y llevamos varios días en un Pequepeque, que es una barquita, un tronco vacío, con un motor de 25 caballos, yendo de Meandro en Meandro, que es donde vive la gente, colectando semillas. Habíamos comido solamente, pues, mucha fruta, verduras y algo de pescado, pero carne, nada. Entonces, en este lugar nos sirven dos cosas excelentes. Una era el Masoto, que es una bebida con un 2 o un 3% de alcohol, hecha con la tapioca, con el manijote esculenta, y una carne seca que a mí me sabía gloria, me sabía gloria porque hacía mucho que no la comía. Entonces estábamos hablando, además la gente allí, en aquel caso, hablaban en esta tribu, en este grupo castellano, con lo cual estábamos hablando muy animados, y yo estoy comiendo y tal, y de pronto me doy cuenta de que me estoy comiendo una mano. O sea, me pegué un susto porque el tipo de tribu que vive allí en la zona del río Ucayale, son los mayorunas, que han sido antropófagos en el pasado. O sea, digo, ¿qué coño me estoy comiendo aquí? Y le pregunté al señor, digo, ¿qué es esto? Ese no es Coto. Y Coto es un tipo de mono típico del lugar, que ellos lo ponen y hacen como una especie de mojama, y eso es lo que comemos. Hombre, pues más o menos lo que todos los días, no sé, en la frutería, por ejemplo, yo pensaba comprar tomate, pimientos, cebollas, ah, cerezas, que ahora están muy ricas, y es justamente la temporada. Yo creo que cuando se va a comprar, siempre que sea posible, compremos local y estacional. Y por otra parte, si vas al supermercado, ya es un poquito más sofisticado, y ves ahí las etiquetas, es muy importante que además de ser local, que eviten los productos kilométricos, que tienen un costo en energía inmenso. Además de esas cosas, yo diría la receta que nos da Carlos Petrini, el presidente de Slow Food. Que sea bueno de calidad, y organolécticamente, y en contenidos... Puede tomar un vino muy ecológico, pero si es una caca, es una caca. Entonces, compremos productos que sean buenos, requisito esencial. Que sean limpios, desde el punto de vista ecológico, por lo tanto, que no destruyan los recursos naturales sobre los que se basan, y a su vez que sean también justos, desde el punto de vista social. Que no estén producidos por niños o por esclavitos de turno, etc. Eso es fundamental. Y yo creo, si me permites, desde ese punto de vista, que la importancia del consumidor y la responsabilidad del consumidor en nuestra sociedad, lo estamos infravalorando. Creo que podemos cambiar la sociedad y podemos cambiar el mundo. Que muchas veces las uniones de consumidores y estamos unidos pueden tener tanta o más fuerza que los partidos políticos, y es responsabilidad de cada uno de nosotros. Que en España estamos tirando a la basura 7,7 millones de toneladas métricas al año, lo que equivale a 169 kilos por habitante y año. Que tenemos que ser responsables, por tanto, cuando compramos. Que comprar es un acto político. Y que yo me gusta decir siempre que en el carro de la compra tenemos que ser conscientes de que podemos transformarlo pacíficamente en un carro de combate. Cuando decidimos qué queremos, por qué queremos y dónde queremos comprar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!